Es una gran responsabilidad, es el quinto año consecutivo que va a varias el anunciante del año y esto es posible gracias a un equipo y a unos partners increíbles que dejan la sangre, el sudor y lágrimas todos los años y sobre todo porque cada año es más difícil, la industria en general cada año sube el nivel entonces es muy difícil lograr destacarse entonces súper orgulloso del equipo, súper orgulloso de nuestros partners y creo que es la demostración de que se puedan hacer cosas creativas de gran valor centradas en el consumidor y al mismo tiempo eficientes